Tus palabras, escúpeme nena pero me toca Siento que muero pero me encanta como me mata Eres píldora que yo me tomo en dosis pequeñas Pero no sana estas ganas que yo te tengo Bajo tu influencia, pierdo la decencia La dosis perfecta, intravenosa Sayonara 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 Bajo tu influencia, pierdo la decencia La dosis perfecta, intravenosa Sayonara Ven para acá, te haré volar Y sin tocarnos, sin toxicarnos, por darnos mal Podría contar tus marquitas Pero a tu lado se siente helado, no hay nada más Yeah Porque me muero por tenerte Aunque me maten lentamente Y tú no quieres detenerte Sayonara 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 Oh, 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 en la dosis perfecta Y intravenosa Sayonara Sayonara Y sin tocarnos, sin tocarnos, sin tocarnos